Este primer tramo incluyó la construcción de cuatro cajas puentes de concreto reforzado, 39 alcantarillas, 16.800 metros de cunetas revestidas, 2.800 metros de andenes lineales, 7 paradas de buses en las principales comunidades del sector. Y es una obra pues de trascendental importancia y de altísima calidad, como se la merecen los pobladores, luchadores, batalladores, patriotas de la región autónoma de la costa Caribe Norte. Contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias de las comunidades mizquitas, mayagna, mestiza y afrodescendiente. Esta importante obra de progreso también mejorará el acceso a los servicios de salud y educación, facilitará el transporte de bienes y servicios, generará ahorro de costos y tiempos de viaje, contribuirá a potenciar la pesca, la producción minera. Esta es una carretera que también permitirá el incremento de la productividad local y regional. ¿Qué siembran ustedes? ¿Qué sacan? ¿Qué cosechan? Maíz, frijol, arroz, yuca, de todo. 40, 50, 60 quintales de frijoles, maíz, eso es 120, 150, porque las tierras son buenas, son productivas. ¿Por manzana? Así es. ¿Y ahora con esta carretera en perfectas condiciones? Ahora hay más facilidades para que ellos vengan a traer nuestro producto. Desde que el gobierno sandinista asumió el mandato, en la costa caribe se han construido 210 kilómetros de carretera en concreto hidráulico. Muy agradecidos, como les digo, por nuestra carretera que los ha mandado a hacer, el puente, el hospital. O sea, todos los beneficios han venido directamente por nuestro comandante. Si no fuera él, todo el tiempo que estuvieron los otros gobiernos, ustedes saben, no tuvimos, nunca tuvimos esta carretera. Se llevaban 15 días para venir de allá aquí a Puerto Cabeza. Había, en vez de un mes, ahora se llevan nueve horas. Agradecemos al proyecto que se ha acordado de toda esta pobrecita gente que caminaba a caballo con carreta de arrastrada sobre esta carretera. Hoy no lo vamos a caminar así. Excelente y gracias a Dios que se acordaron de toda esta pobrerilla. El ministro aseguró también que se construirá en concreto hidráulico la carretera Rosita Bonanza, de 30 kilómetros. Se continuará con dos tramos más para culminar la carretera Suna Rosita. Luego se procederá a terminar los 68 kilómetros faltantes de la carretera Saza-Puerto Cabezas, que serán inaugurados en el 2023. Amelia Calderón, TV Noticias. Amelia Calderón, TV Noticias.